Petrico salió avispado, le gusta el camino fácil, el camino del vivo bobo, 16 millones y medio al mes y trabajan solo 9 meses, es un asiduo visitante de una joyería para comprar diamantes porque le gustan los diamantes, vergonzoso para el país este nuevo proceso 9000, porque esa es de la platica que sabemos y de la que no sabemos, ríos de plata hubo en la campaña de Gustavo Petro en la costa atlántica y en Colombia, ríos de plata y eso es el hijo y ahora el hermano anda en otras andanzas también relacionadas con dinero ese es el cambio me pregunto yo, ese es el cambio que pregonaban, ese es el cambio que querían se imaginan si hubiese otro presidente, como estarían los defensores que de lo público cuando les conviene hablan, cuando no deciden callar y guardar silencio o el hashtag que tuvo el gobierno nacional, lo que es con Petro es con todos, pues les digo que esto en lenguaje este castizo se llama corrupción y el señor Nicolás Petro debería renunciar, debería renunciar y ojalá la Fiscalía General de la Nación pronto responda de este nuevo proceso 9000 que estamos viendo con mucha atención en los diferentes medios de comunicación y en las redes y ojalá a los que siempre asusaban y acusaban les devuelvan el celular o les devuelvan la voz porque están muy calladitos. No lo puedo creer, el padre acusando al hijo de recibir dinero en bolsas ante la Fiscalía ¿será que este era el cambio? Yo creo que los colombianos no votaron por esto ni están convencidos de lo que está sucediendo. Es claro que la ley de sometimiento o por lo menos el borrador que el gobierno Petro presentó ante el Congreso favorece a los grandes capos de las organizaciones criminales del país, muchos de los cuales aparentemente contribuyeron a su campaña a través de su propio hijo y estuvieron en contacto, así lo niegue, con su hermano que andaba de cárcel en cárcel en campaña ¿se acuerdan? en los famosos pactos de la picota. Mientras tanto, distraídos con todo este horror de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, de la codicia de su hijo y de la manera como en el alto gobierno se le daban cupos, ¿serán cupos para no extraditar? Bueno, no sé, lo que al fin le diga el señor nuevo vocero, el ministro Prada, el hombre de los cercos humanitarios la realidad es que todos debemos rechazar lo que está sucediendo. Esto es malo para el país, malo para la política y malo para Colombia. Vienen reformas que plantea la administración Petro a las cuales nadie les está prestando atención por andar mirando lo del niño Nicolás Petro. Hagamos algo, marchemos todos. Los que votamos contra Petro, los que votaron con Petro, pero no pidieron esto, ni esperaban esto, el próximo 15 de marzo. Sigamos expresando nuestra inconformidad, a ver si logramos frenar esa ley de sometimiento a los bandidos. La práctica de la reforma pensional de Gustavo Petro supone el fin del régimen de ahorro individual RAIS y permitirle a los regímenes estatales, en particular a colpensiones, que administren prácticamente la totalidad de nuestro sistema de pensiones. Con una idea, que el Estado siempre es más justo, promueve mejor la igualdad, la justicia social, que los privados administrando pensiones que solamente se guían por el lucro privado. Pues bien, las estadísticas oficiales dicen todo lo contrario. Un informe de ANIF hecho con base en esas estadísticas oficiales nos muestra que Colombia, o más bien el Estado colombiano, se gasta 80 billones en pensiones del Estado. Solo los regímenes estatales, 80 billones de pesos. Entre colpensiones y otros regímenes especiales que subsisten, nos gastamos 80 billones. Para ponerlo en contexto, en salud, nos gastamos 75 billones, pero es que hay 50 millones de beneficiarios. Mientras que en estos regímenes estatales de pensiones apenas hay 2.5 millones, es decir, una veinteava parte de lo que, o del número de beneficiarios que hay en el sistema de salud, reciben más subsidios, más recursos que todo el sistema de salud, sin sentido desde todo punto de vista. Pero uno podría pensar que esos 2.5 millones de pensionados son personas muy vulnerables y por lo tanto merecen que el Estado los subsidie. Pues no, es más bien todo lo contrario. Hacen parte de los deciles de más ingresos de los colombianos más ricos. Tanto así que en colpensiones, según estadísticas del propio gobierno, el 20% de los pensionados de más ingresos reciben el 80% de los subsidios. Es decir, entre mayor es su pensión, más subsidios recibe. Entre más ingresos tiene y presumiblemente mayor patrimonio tiene, más lo va a subsidiar el Estado. Todo un sin sentido antisocial. De manera que no es cierto lo que nos intenta vender el gobierno, que esto se trata de una reforma por la igualdad, por la justicia, cuando es todo lo contrario, es trasladarnos a todos, a la fuerza, a un régimen, pues, manifiestamente injusto.